Sarah Johnson estaba empezando una nueva vida. Llegó a Brookdale con la promesa de casarse con el yerif local, mientras esperaba desesperadamente que nadie, especialmente su prometido, descubriera quién era realmente. Nació como Sarah Claiborne, la hija de un alcohólico y forajido que dirigía un escondite en Oklahoma para los infames de la banda de Mackenzie. Cuando el padre de Sarah, le prometió el matrimonio con el violento líder de la pandilla, Bruce Mackenzie, Sarah sabía que tenía que escapar. Eso fue lo que la inspiró a responder a la petición de correspondencia de James Rhodes en el folleto. Esa fue también la razón por la que accedió a casarse con el hombre después de sólo cinco cartas. Ella sabía que tenía que irse y que no podía permitirse esperar por romances o pertinencia. Era suficiente con que James Rhodes pareciera un hombre decente, y el hecho de que él fuera un hombre de la ley ciertamente ayudó. Pero, cuando llega a Brookdale, California, y conoce a su nuevo esposo, se siente atraída instantáneamente por el apuesto pero tímido y suave hombre. De hecho, a medida que pasan los días, se encuentra enamorándose de su futuro esposo. Pero, cuando descubre una conexión entre el Yerif y su propio pasado, amenaza con deshacerse la vida que ha comenzado a construir. ¿Será capaz Sarah de decirle a James la verdad sobre quién es ella? ¿Será capaz James de mantener a Sarah a salvo de aquellos que la lastimarían y, lo más importante, serán capaces James y Sarah de hacer una vida juntos, a pesar de las fuerzas que conspiran para mantenerlos separados?